Chicos, sé que el vídeo no va de esto, pero es que antes de empezar tengo que enseñaros un lookyblog que me ha llegado en la vía real Sí, para el que no lo sepa, los lookyblogs en la vía real tienen esta pinta Y lo quiero abrir con vosotros a ver si es lo que creo que es En este caso estamos trayendo esta reacción porque me lo ha regalado una empresa de juguetes y me ha dicho que quiere que grabe la reacción, ¿vale? ¡Noooo! Sí es lo que creo que es, sí es lo que creo que es ¡Noooo! ¡Ay, sal, desgraciado! Esto es una nueva línea de juguetes que han lanzado, ¿vale? Que se llama Lookybob, que me siento muy identificado con este personaje Porque es un niño que siempre que toma decisiones le sale todo mal Pero bueno, lo que tiene este personaje y que tanto me gusta a él es que siempre que tiene un problema, pues como que se levanta Creo que antes de abrir lo que es la casa, tienes que elegir una zona por donde abrirlo ¿Cuál elegimos? ¿La A o la B? Voy a elegir la B, a ver qué nos toca ¡Noooo! Me han llenado toda la seta de confeti y me cago en la juguetería Bueno, empiezo a entender cómo va esto La cosa es que no hay que tomar decisiones, hay que abrirlo de forma directa Así que vamos a abrir la casa ¡Tuchuchún! ¡Ostras! ¡Uy, que está petado esto de cosas! Y me traen un montón de packs de estos que son coleccionables Que en cada uno hay un Lookybob sorpresa con una situación que le ha salido mal y que le ha liado Y yo mi objetivo el día de hoy es ver si tengo suerte y me sale una que yo la haya vivido A ver qué me toca, chicos ¡Noooo! ¡Esto sí me ha pasado! ¡Noooo! ¡Pobrecillo! ¿Alguna vez os habéis montado en un carrito y lo habéis volcado y os habéis caído de cara? ¿Esto me pasó una vez? ¡Noooo! Y aquí al fondo tenemos lo que más me ha llamado la atención que es el muñeco en sí y cómo se consigue, que es bestial Entonces se supone que hay que soplar Bueno, a ver, pero esto no entra aquí Y ahora se supone que hay que reventarlo Y tiene que salir por aquí y disparar el muñequito A ver ¿Para qué me ha caído en la cabeza? ¡Noooo! ¿Qué te ha pasado, Lookybob? ¡Me recuerdas a mí de pequeño! Uy, y espérate que acabo de descubrir que hay una aplicación para poder descubrir un poquito más el mundo de Bob A ver, voy a darle por aquí a permitir usar la cámara Voy a escanear la tarjetita con la que me venía Vale, y ya tendríamos la carta agregada Y solo tendrías que conseguir, pues, las otras 60 cartas que hay coleccionables Y lo bueno es que esto nos da acceso, pues, a vídeos que te dan a elegir entre opciones Para ver si consigues evitar el fatal destino de Bob O también tienes acceso a distintos juegos Hay un montonazo de juegos, eh La app os la voy a dejar en la descripción porque la verdad es que está muy bien Y te ayuda mucho a conocer, pues, el mundo de este personaje Así que, chicos, ¡Don't worry, be lucky! Os voy a dejar ya con el vídeo que me estoy extendiendo mucho Y, bueno, yo mientras tanto me quedaré abriendo paquetitos de estos ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo Soy MyGrag y hoy estamos en mi humilde morada De millonario para hacer un escobilde con los compas Que sí, que sí, hasta... Chicos, chicos, que hasta tenemos un dron Mira, saludar al dron ¡Hola, hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es un dron! Es una tecnología que tiene la gente de primer mundo Va a estar espiándonos, ¿vale? Para cuando os escondéis en sitios tan escondidos que ni os vea yo Mira, mira, mira Qué suerte tiene la gente que vive en primer mundo, la verdad Sí, bueno, yo te sigo esperando aquí en Andorra, a ver si quiere venir, eh ¡Capa Latinoamérica, Raptor! Sí, pero hay un problema Capa, capa Que yo vivo en el sótano Sí, sí, bueno, Víctor vive en mi sótano como en la vida real Porque esta casa está equipada con un montón de sitios súper secretos Que poquito a poco iremos aprendiendo Pero bueno, en el momento Para ver quién es el que pilla Tenemos aquí, como siempre, el dispensador ¿Vale? Yo, yo primero Tú primero, dale, dale ¡Uy! ¡Tú segundo, yo segundo! ¡Yo tercero, yo tercero! Vale, vale, te toca, Víctor ¡No, vale! ¡Es asqueroso! He temido por mi vida, por un momento temí por mi vida Pero es que Víctor, Víctor se sabe lo escondite ¡Ah, es verdad! Bueno, yo solo los del sótano, así que... Los del sótano, pues ahora no vamos a ir al sótano Ahora no vamos a ir al sótano Venga, cuento Vamos a ir a la zona de Mike Yo te sigo, Mike ¡No, no, no! Vente, lejos, aléjate de mí Busca, explora por la casa No me sigas Que yo estoy aquí muy bien escondido Pero... No vale, es escondite Este es mi escondite Venga, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, cuatro Eh, no sé Para aquí, para aquí Yo me voy a esconder al frente tuyo, Mike Si no os habéis escondido tiempo, véis tenido ¡Ay, te veo, te veo un poquito, Rato, te veo un poquito! A ver, ¿verdad? No me gusta ese canal, quiero cambiar de canal Pero, pero, pero... Pero, pero que tipo de escondite Es ese pero si lo estoy viendo no vas a entrar, pringas ¡Ahhh! ¡No le puedo pegar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Pero corre! ¡Escapa! ¿Qué haces traído ahí? ¿Qué tipo de cosas dices? ¡Eh! 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 Yo he escapado porque... Porque Rator sabía donde estaba En cuanto te has ido por el medio Yo sé donde está, yo sé donde está ¿Eh? ¿Dónde está? Que no, que me he ido, que no sabes donde estoy Pringao ¿Qué? Como de este lado No, no estoy por ahí ¿Quién está? Que imbécil ha ido Te he dicho que me he ido Oye, ¿Troliero está pillado? No, ¿Troliero está aquí? No, no ¡Troliero detrás de ti! ¡Troliero detrás! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre! ¡Aquí! 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 ¡No, no, no! ¡Aquí no! Creo que te han visto ¿Dónde está? Ah, no, están subiendo, están subiendo Yo qué sé ¡Ah! ¡No están arriba! ¡No están arriba! Estamos en la piscina En la piscina Sí, claro, en la piscina No estamos fuera Uy Oye, no vale ir No sé, no vale ir Que no, no, que no A ver Seguimos en terrenos de la casa ¿Qué? Uy, una coronita ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡Corre! ¡Me voy a mi cuarto! ¡Me hais salido del pasado! ¡Me hais salido del pasado! ¡Mai, vale! ¿Cuál es tu cuarto? ¿Es este de las puertas cerradas? ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Póndalo! ¡Ay, ay! Ya está No sé dónde está ¡Huela a perrito de caliente! ¡No, no vale! ¡Espero, espera, que huelo bien! ¡Espero, que huelo bien! ¡Espero, que huelo bien! ¡Espero, que huelo bien! ¡Es tu cuarto! ¡A qué edad no fue bien! ¡A qué edad no fue bien! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Uy! y como tú no has venido a esta casa todavía porque es un lento nos vamos a esconder en el sótano de victor Ay no sentís algo así como de sed Tengo la piscina allá afuera mike no la piscina no Mira cuenta El gran sótano Pero si aquí victor vive de lujo Es que mi casa es humilde por fuera Pero sobre todo es Que es lo contrario humilde Tonto Es tonto por dentro Es tonto Hasta que raptor encuentre como bajar Tenemos un rato A ver ya te estoy buscando yo pero como chiqueo se baja Aquí aquí está bien no Ahí Vale aquí ya no Pero si es tonto o te haces Mira Mira aquí 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 En serio Vale y yo Ponte en la maceta en la maceta ha visto En la maceta Se me ve Pero pasa trolli pasa pasa aquí 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 Voy 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 Oye no se bebe no Raptor Pero si ni siquiera existe sótano Tengo una pista porque me das pena No tendrás algo de sed Porque tenemos una piscina A la piscina A la piscina no raptor No eso es agua no potable Joder es que azul viene un caldero Al caldero raptor el caldero Bébete el agua al caldero Me veo el agua al caldero Pero cállate brindao Me lo tomo No te lo tomes Al caldero Al caldero Sobre todo raptor no estamos en el nether No No estamos en el nether 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 Si pues podría haber sido tuya Si hubiese venido Se nota lo del paraíso fiscal Que se va el nether No te vayas al nether raptor Me voy al nether Hasta la próxima gente Que verdad se da el nether No Me voy a por aquí Me pongo aquí ¿En serio se ha ido? Huye Trolli ¡HUYE Trolli! ¡HUYE Trolli! Ya pero me fui Ya no estoy donde tu Estabas en medio fringao Le dejaste escapar Hay una sonda en la librería ¡HUYE Trolli! ¡HUYE Trolli! Si, si, esta muy guapo Yo ya me he ido ¡Hombre! ¡HUYE Trolli! ¡HUYE Trolli! ¡HUYE Trolli! ¡HUYE Trolli! Víctor Pero si se ha cruzado contigo Con Mike Si no ha venido el primo de Trollino no ha venido Se ha acusado contigo Que no puede ser si no lo he visto Hombre que tal Víctor A que esta arriba Que esta arriba Yo lo que no entiendo es Lo que no entiendo es porque Como es que Trollino no me lo he cruzado Que si que te lo has cruzado Que yo no lo he visto Que Trollino ha subido y ha bajado Hombre Pues no entiendo A lo mejor que los andaños No te ves Gente tengo sed Que rico agua La piscinita eh Uy tengo mas sed A No me eches No Vale 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 Lo yo lo yo Dejad apuntarme como estas pilas espadotas Uhhh Me gusta mi spa Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Allá voy Ven 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 Si lo habéis dejado esta abierto Venga va voy al sótano voy al sótano Venga ¿Dónde estas? ¿Dónde esta la otra? Estoy aquí abajo Jajajajajaja ¿Que? No No vale No vale No vale Han dicho que me va al sótano No vale Sabia que iba haber alguien arriba Lo sabía No vale No vale No vale Trolli, confío en ti. Sí, están en el sótano. ¡Nadie, bien! ¡He hecho bien en matar a Trolli, no! ¡Qué tramposa, Trolli! ¡No vale, que sos trampa! A ver, ¿dónde os hais metido? Tengo el escondite definitivo, no me vais a ver ni un pedo. Oye, la verdad es que el sótano, visto desde el otro punto... Iba a decir, voy a decir, es difícil encontrar gente, pero ya no. ¡Noooo! ¡No! ¡Escapó! ¿Cómo que escapa? ¿Qué? ¿Cómo os ha pasado ahí? ¡Aaah! ¿Qué hace? ¿Qué pedo? ¡Éh, qué pedo! ¡Oh! 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 ¡Oh, raptor! ¿Dónde está? ¿Dónde está Víctor? ¡Ahora que dan! Este es el escondite más chulo. ¡Víctor! Mira, estoy viendo a Mike. Sólo digo que estoy viendo a Mike. No, no, no... ¡Eh! ¿Qué? ¿En la pecera? ¿Qué has visto? Ah, no, no, es que hay un alga ahí roja. ¡No, no! ¡Estoy en la pecera, está ahí! ¡Es que hay un hueco ahí! ¡Ah! 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 ¡Qué, qué es lo que pasó! Se pasa ahí como se pasa ahí como 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 por aquí por aquí Aquí por donde como ha pasado Se va que se va que se va Pero si estaba aquí atrapado Uy a quien le tocará trolino Toma experiencia para que te vaya bien en el amor Y encontrándonos Tranquilo, tranquilo que ya verás Ya verás como vais a pillar Bajad para el sótano que lo cierro Lo cierro, lo cierro, para que no pueda venir Pero entonces vas a ver que estamos en el sótano O a lo mejor estabas mintiendo Que está la psicología inversa, inversa, inversa Claro, claro ¿Dónde nos ponemos? Ocho Vale, ah me lo imagino Aquí me lo imagino Aquí está bien, ¿no? Por aquí le puedo ver Entrar Aquí, aquí, aquí Uno Pero esto es enorme, papu Cero Trollinito No 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 Aquí viene por aquí, corre, corre, hay que escapar Escapar, escapar, escapar Pero como que escapemos Víctor aquí Hola ¿Aquí qué? Si nos va a ver ¿Cómo estás, raptor? Aquí, aquí, aquí ¿Cómo es eso? Es mi sala súper secreta ¿Pero cómo se entra? ¡No! ¡Pobre raptor! ¡Me va a matar! ¡Víctor! ¡Pero ven! ¡Aléjate de ahí! ¡Vete, aléjate! ¡No te voy a quitar! ¡Es un sitio súper secreto! ¡Víctor! ¡Está aquí, Mike! ¡Está ahí, Mike! ¿Dónde va a estar? Que es un sitio súper secreto Son mis aposentos secretísimos De hecho, tiene un secreto más ¡Ja, ja! Que son este aquí ¿Pero cómo se entra? A ver, ven, Víctor, ven ¿Cómo se entra? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ha abierto el shulker No os voy a decir ¿Habéis bajado? ¿Habéis bajado? Aunque bajéis, no está igual Porque me he ido de ahí ¡Hasta la próxima! ¡Arriba! Si se vuelve al mismo sitio ¡Otra vez! ¿Dónde estoy? Es que estamos en el sótano secreto En la habitación secreta En el escondrijo secreto ¿Está en el sótano secreto? ¿Está en la habitación secreta? No, se me ha ido de ahí ¡Pero que ya no puedo entrar! Oye, siéntate aquí un rato ¡Hombre! No, no, no No, no, no Mira, es que me dice ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! 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 Bueno chicos, no les ha gustado el vídeo Si llegáis hasta aquí, dar like al vídeo ¡Pero ya! ¡Ya! ¡Que no seas cutre! ¡Ya déjalo! Ahora, vale Y es hora que pronto volvamos con más escondite Que si os gusta mucho ¡Adiós! Créditos al DroneFranciscoGames ¡Adiós!